Creo que entre ellos hay relación, lo que pasa es que sí creo que él no está con ella de cara a la galería, porque creo que como ella no era su prototipo, todavía no está seguro de sacarla a la palestra como tal. Creo que pueden tener contacto, una relación conociendo a Rodrigo, a no ser que vea afuera, sea de otra manera, me parece complicado. ¡Qué fuerte! ¿Esto cuándo ha sido? Con la casa y es que no lo he visto. Y mira cómo mira la cámara, si es que es lista para... Para mi gusto, se ve más sentimiento que el beso que yo le puedo ver a Pola Dara. Vamos a... ¿se lo contamos ya? Vamos a llevarle un secreto dentro de la casa. Sin que nadie de la casa se entere. Y hemos hecho una apuesta. No sabe clara. Por mi culpa... De que nos hemos dado un beso o varios, o los que sean... O los que nos demos. Yo me quitáis las sandías directamente. Así no es fuma. Yo me rapo al cero. Sí, me pillan a mí. Entonces la idea súper es que se enteren cuando lleguen o cuando estemos en plato. ¡Qué morro tienen! Esto sí que es carpeta. Oli, me he quedado alucinada. Pero creo que la carpeta que se han montado de venga, en secreto, venga, que no lo sepa nadie. Eso a la audiencia le mola que te cagas. Entonces ahí han estado pájaros. Y de Rodrigo no es tonto nada. No he dicho que lo haga apuesta, pero Rodrigo no es tonto.